ya estamos en el aeropuerto y ahora toca hacernos medirita 40 metros de espera y nos vamos a bilbao empieza el viaje para grabar y llevamos todo como habéis visto ya estamos en bilbo en bilbao mi quinta o sexta vez que vengo y ahora que siempre es una pasada venir a bilbao es que me encanta el país vasco nada vamos a ir hacia la salida bueno hacia la recogida de dorsales y luego hacia la salida a grabar un poquito ya sabéis que venimos a grabar aunque bueno mostrar las zapatillas para escapar o si podemos hacer algún entreno corto y chisposo por los montes vascos además lo bonito que tiene el país vasco es que ya sabes que a menudo llueve y da previsión de que puede ser que llueva así que nos vendrá muy bien también para ganar algo de técnica que le tenemos un poquito abandonada a nivel de barro que ya sabéis que en chamonín no lo podemos encontrar así que vamos a tomar hay un poco de viento aquí sí que hay que probar el antiviento bien pues estamos en vitoria va a estar la salida en una horita salen los de las 130 kilómetros están abiertos y el tiempo estaba chispeando pero parece que me aguanta así que seguidme en este viaje espectacular como se graba de dentro y de la organización menudo estrés al final lo más fácil es correr no time no time no time to stay around keep walking till you get out of my face regrets restricted access i'm just a fly to get up y No I'm discharging, I'm gonna waste my time With someone slowing me down, 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 down So high, I'm floating, I'm shining in my prime Stop rolling over cause you can't take my crown I'll always be a target on the ground I'll always be a target on the ground Ya hemos quemado el pan y nada, salida rápida, eh? Vamos a ver como van Can't make my prime, wide my circuits But you don't get that courage Cause you can't handle my game And you don't know my drive's a puzzle I got you so Cause you can't fall into my pain No time, no time to stay around Keep walking till you get out of my face Regrets, restricted access I'm just a fly to get up in your We're not discharging, I'm gonna waste my time With someone slowing me down, 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 down So high, I'm floating, I'm shining in my prime Stop rolling over cause you can't take my crown I'll always be a target on the ground Bueno, vamos a ir a dormir un par de horitas Que ya son las dos de la mañana y a las cinco y pico nos despertamos Para ir a grabar Que a las ocho de mañana sale en la corta Así que a descansar un par de horas